La Delegación San Isidro del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires realizó su tradicional fiesta de fin de año. En esta ocasión se rindió homenaje a aquellos escribanos que cumplieron 25 años de profesión. Escribana Marvina Salabarro Escribana Marvina Salabarro, estamos también con el doctor y escribano Guillermo Basalo, presidente de la Delegación San Isidro del Colegio de Escribano de la Provincia de Buenos Aires. Hoy en un acontecimiento muy lindo, muy familiar aquí en la Delegación, se entregaron las medallas a aquellos escribanos que cumplieron 25 años de profesión y estamos cerrando el año, Escribana. Tal cual, en realidad es un doble festejo, el festejo de fin de año de esta Delegación San Isidro y la entrega de las medallas a quienes cumplieron 25 años de ejercicio profesional. Y un poco los augurios para el nuevo año, el 2014, dado que la tarea notarial con el tema del poco movimiento inmobiliario que ha habido en esos últimos tiempos, ha sido dura en el 2013, así que tenemos confianza que en el 2014 sea un poco mejor. Escribano, esta entrega de premios, este cierre de años, es algo que se acostumbra hacer aquí en el Colegio de Escribano de San Isidro, una costumbre muy linda, muy cálida. Sí, siempre lo hacemos, todos los años, en todas las delegaciones, por supuesto, se entregan las medallas de los 25 años y de los 50 años también. Aparte es una reunión familiar, una reunión en donde nos reunimos con los amigos, la familia, los conocidos, todos los colegios que colaboran con nosotros, que estamos permanentemente en contacto, el Colegio de Inmensores, el Colegio de Abogados, el Colegio de Magistrados, contadores, y todos los amigos de San Isidro que siempre vienen y vienen acá a las reuniones que ustedes saben que hacemos y que estamos permanentemente en contacto, las autoridades municipales también, las autoridades provinciales. Muy bueno. Ivana hoy en su discurso dio algunos mensajes, ¿nos los podría repetir en este momento? Sí, bueno, que nuestro colegio ha inaugurado su nueva página web y que toda la documentación o las noticias o los comunicados que normalmente llegan a los escribanos van a despapelizarse y el escribano va a estar conectado con las novedades a través de la página web. Solamente la revista notarial, los cuadernos de apuntes y el código fiscal es lo que va a recibir el notario en su escribanía vía papel. Y además el colegio va a estar con festejos especiales en este próximo año 2014, ya que nuestra institución centenaria cumple 125 años y nuestra universidad notarial, la universidad fundada por el Colegio de Escribanos, cumple 50 años, así que vamos a tener dobles festejos. También le pregunto porque se sabe que el Colegio de Escribanos, la provincia de Buenos Aires, a través de sus delegaciones, cumple muchas tareas solidarias, se abren a la comunidad y sabemos que también están apoyando un trabajo muy grande que hace esta delegación San Isidro, que sabemos que abarca a cuatro municipios, como es Tigre, San Fernando, San Isidro y Vicente López. En escuelas del Tigre, por ejemplo, sabemos del apoyo, del compromiso, que tiene sobre todo la delegación y el Colegio Madre. Así es, en cada una de las 17 delegaciones, la labor solidaria es o parte, diríamos así, de la acción local de cada una de las delegaciones. Pero, como las delegaciones son delegaciones y dependen del Colegio de Escribanos de la provincia, siempre estamos tratando de ver, de llegar con el apoyo nuestro a esas instituciones que, en algunos casos, fueron fundadas por el Colegio de Escribanos. Bien, Basalo, para terminar, le vamos a pedir que nos cuente cómo va a ser la jornada de hoy, ¿en qué consistió, cuáles fueron sus partes? Bueno, la jornada es una fiesta para nosotros hoy, el festejo de los 25 años y con la finalización del año. Y también, dentro de poco tiempo, vamos a hacer otra pequeña inauguración, que es la nueva casa que tenemos para el registro de la propiedad, que es con el Colegio de Escribanos, pero para el servicio del registro de la propiedad. Y bueno, son cosas que vamos haciendo con el tiempo y con la colaboración del Colegio Central, que nos permite tener una mayor comunicación y una mayor comodidad también, para la gente y para los profesionales.